Bueno familia, lo primero, felices fiestas a todos y decir que, bueno, no me da tiempo ya preparar un vídeo, así que os he hecho este pequeñito, que me cuesta menos, me ha costado menos, un pequeño recopilatorio de muertes topochas de videoback. Ya sabéis que aquí hay material a tope, así que he seleccionado unas cuantas para refrescaros la memoria y para que los nuevos, a lo mejor, descubráis algún que otro vídeo. Así que ya sabéis, comenzamos con este pedazo de recopilatorio de muertes topochas de videoback. ¡Vamos para allá! Tenemos otro encontronazo con los malos, donde nuestro pequeño amigo fallece de este modo tan... dramático. ¡Soy una mierda! ¡Bestia! Mucho ojo al enfrentamiento con el coronel. Le da un tiro por cada compañero caído en una de las escenas de muerte más ridículas de la historia. Muchísima atención. ¡Wilson! ¡Bestia! ¡ uda! ¡Pero! ¡Bestia! ¡Ojo! ¡F multiplied! ¡Belos! Yo soy actor. Pero de pronto la droga hace efecto. Atención a la escena y a su duración. Atención a la escena. Atención a la escena. Atención a la escena y a su duración. Atención a la escena y a su duración. ¡Ja, ja, ja! ¡Parece real! Bueno, ¿qué coño lleva puesto? No me importa desnudarte, si es lo que te gusta. Pero entonces empezaré con esa absurda venda. Me gusta ver con quién estoy. No parezco nada sospechoso. Bah, he visto cosas peores. Pues no me gustaría ver tu cartera de clientes. Solo me dedico a esto hasta que me gradúe. No ha estado mal, ¿verdad? Y ahora vamos a aclarar un poco las cosas. ¡Loco de mierda! ¡Ay, qué escuece! Bueno, impresionante la actuación, ¿eh? Ahí con la cara hecha mierda. Bueno, y qué mencionar de la música. Así que posee a Joyce, ataca a Cindy y ojo a su reacción. ¡Y has vuelto loca! Por supuesto, la mata. Y amigos, no perdáis detalle, por favor. ¡Bruzzly número 3! ¡Noooo! En un giro oscuro, Bruce Lee número 3 resulta muerto. Está muerto. La luz de la muerte cubre toda esta zona. Pues ya podrías haber avisado antes. ¡Hija! Eso es. ¡Dispara, Ronnie! ¡Dispárale! Y lo mejor de todo, mucho ojo a la muerte de los muy inútiles. ¡Rani! ¡Rani! Y ya no es que roben la explosión, es que copian la escena entera de Tiburón 2. ¡De supuesto! Y así nuestros héroes sobreviven y deciden dejar juntos la ciudad. Y tenemos un final completamente feliz. ¿Seguro? Pues no, el doctor aparece allí porque... ¿Patatas? Y acaba así. ¡Funambulismo! Bueno, familia, aparte de que es un muñeco, bueno, bueno, impresionantemente realista, se nos cuela algo arriba a la derecha. ¡Ostia, Manolo, perdona! Y se le clava la cabeza en un aspersor. ¡Ojo! Vámonos de aquí. Eso, eso, vámonos de aquí que el cadáver ya lo encontrará otro. ¡Maravilloso! El fantasma del niño posee a Heather para culminar su venganza. Tenemos una escena pochísima, pero teniendo en cuenta lo que hemos tenido que aguantar, sabe a gloria. Eres mal actor. Respecto al fantasma, tengo un par de preguntas. ¿Por qué en ese edificio? ¿Fue allí donde lo mataron? Bueno, imagino que sí. No lo sé. Y mucho ojo a la muerte. Hostia, qué puta mierda. Se encuentra bien. Más tarde, Nita presencia como secuestran a una chica y al intentar intervenir, la asesinan. Soy actriz. Me encanta la gente mirando y pasando por la calle como si nada. Como cortar la garganta no es suficiente, le lanza el cuchillo y atención al realismo. ¿Qué porquería? Al lanzarle el cuchillo, no me preguntéis cómo, sale despedido uno de los gemelos del asesino. Parece algo inverosímil, pero bienvenidos a New York Ninja, porque esto es lo normal. ¿Pretendéis que me lo cree? ¿Qué ha pasado ahí? Por supuesto, su noviete preocupado va a buscarla. Entonces vemos a Rick James a contraluz y comienza un forcejeo. Yo sé que la película está plagada de actuaciones horribles, pero por favor, mirad esta. En vez de ir en persona, mandan a un panoli al cual matan sin pestañear y nadie se da ni puta cuenta. Por supuesto, inmediatamente se comete otro ataque como el del tren. Volvemos a ver los mismos efectos, molones y otra explosión pocha sobrepuesta. Parece real. Bueno, y esta me encanta. El asesino saca una estaca por un agujero en el suelo, pero falla. El imbécil este, en lugar de salir a ver quién coño es, se pone a mirar por el agujero repetidas veces, hasta que pasa lo inevitable. No es normal, coño. ¡Oh, qué inesperado! Y esta... Bueno, familia, hasta aquí este maravilloso recopilatorio espectacular de muertes topochas. Espero que lo hayáis disfrutado. Tenemos ahí otro en el horno de actuaciones terribles, que esa es también, ¿eh? Para reventar. Así que nada, familia, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Felices fiestas a todos, de todo corazón, que lo paséis muy bien con vuestros seres queridos. Y nos vemos mañana mismo, mañana sí, mañana hay vídeo, ¿vale? Besitos y hasta entonces.